Algunos han de recordar que en la plaza cívica cuando se cantaban estas canciones era un enorme mar rojo completamente. Bueno, vamos a otra canción que fue muy conocida allá en la plaza cívica. Una canción que ustedes bien se han de dar cuenta. Cuando estábamos grabando en la radio Farabundo Martí en Las Flores una compañera que se había quedado dormida con el AK-47 a un lado, yo estaba a un lado así, cuando le marcaron al radio que había muerto el mayor Roberto Dawison. Entonces ahí me prestó un lapicero y una libretita. Eran a las dos y media de la madrugada y allí empezamos a escribir la canción del mayor Roberto Dawison. Vamos a cantarla. ¡Vive el arte popular! ¡Que viva! ¡Que viva el SMLN! ¡Que viva! ¡Viva los latinos! ¡Que viva! Voy a cantarle señores, pónganle mucha atención una historia trascendente de Roberto Dawison el que inventó aquí la represión pensando callar al pueblo, formando el escuadrón le dio la muerte a nuestro gran pastor que lo llamamos profeta Monseñor le dio la muerte a nuestro gran pastor que lo llamamos profeta Monseñor ¡Vamos a ver! Por Dawison, por Dawison Mujeres diudas aquí en El Salvador Y Dawison, y Dawison, y Dawison ¡Ay, ay, ay! Para el patrón Por Ocicón, por Ocicón Por Ocicón, por Ocicón ¡Que viva Monseñor! ¡Que viva Monseñor! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! Hay de estos hombres, si no se arrepintieron ¡Que Dios los tenga allá en el Chimbolero! Hay de estos hombres, si no se arrepintieron ¡Que Dios los tenga allá en el Chimbolero! Le dio la muerte a nuestro gran pastor que lo llamamos profeta Monseñor Le dio la muerte a nuestro gran pastor que lo llamamos profeta Monseñor ¡Vamos a ver! Por Dawison, por Dawison Mujeres viudas aquí en El Salvador Y Dawison, y Dawison, y Dawison ¡Ay, ay, ay! Para el patrón Por Ocicón, por Ocicón Por Ocicón, perdió la lengua de Dawison Por Ocicón, por Ocicón Por Ocicón, perdió la lengua de Dawison ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja!